Muy buenas a todos. En este tutorial vamos a ver las opciones principales de manejo del módulo de CSS Grid. CSS Grid es una especificación de CSS creada para realizar layouts. Vamos a verlo. Vamos a ver un poquito las opciones que hay en este tutorial, en CSS Tricks, que lo tienen todo muy bien explicado. Entonces aquí es similar a Flexbox en cuanto a terminología. Tenemos por un lado el contenedor y por otro lado tenemos los ítems que están dentro del contenedor. Se pueden definir una serie de propiedades para el contenedor y una serie de propiedades para los ítems. Aquí está definida la terminología, es decir, qué es un contenedor grid, qué es un ítem, qué es una línea, etc. Está bastante detallado, la especificación es bastante grande. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de ver una pequeña simplificación, vamos a coger un poquito de lo que es la especificación y vamos a hacer un tutorial sencillo para ver cómo funciona. Entonces tenemos aquí básicamente la opción principal para convertir un contenedor en un contenedor grid es poner display grid. También se pueden poner inline, inline grid, para poner un grid al lado del otro. Es importante dejar claro que podemos tener uno o varios grids en una misma página, no hay problema. Incluso se pueden poner anidados. Digamos que a nivel de, en cuanto definamos un contenedor como grid, dentro trataremos los elementos como elementos de dicho grid. Luego a su vez un elemento de dicho grid puede formar a su vez otro contenedor grid. Entonces se pueden anidar, se pueden tener varios, no habría ningún problema. Entonces se pueden definir un grid no es ni más ni menos que una rejilla en dos dimensiones. Entonces se definen un número de filas y un número de columnas. Entonces se puede poner la cantidad de filas y columnas que queremos, se puede especificar a nivel de números. O se puede especificar de manera de plantilla, como una especie de área. Aquí viene explicado cómo se ponen las columnas y las filas. Se pueden poner con anchuras o con medidas, tanto relativas como absolutas. Aquí tendríamos el resultado. Esto aquí estaríamos creando una, dos, tres, cuatro y cinco columnas. Y tres filas. Ahí lo tenemos, el resultado. También se define una unidad específica para esta especificación que se llama fracción, la unidad FR. Una fracción sería, si definimos un número X de fracciones, ese sería el 100% del tamaño del contenedor. De manera que si tenemos, por ejemplo, tres columnas, cada una de ellas con una anchura de una fracción, cada columna ocuparía un 33%. Es decir, es una unidad relativa, digamos que se definen X fracciones y ese sería el 100%. Y luego, en función del número de fracciones que tenga cada capa, pues tendría un porcentaje de tamaño. Se puede definir tanto para filas como para columnas. En donde nos vamos a centrar es esto de aquí, la propiedad GridTemplateAreas. Ahí podemos definir un conjunto de áreas como una especie de rejilla visual. Entonces, la especificación nos permite definir este tipo de nomenclatura, que es bastante intuitiva. Entonces, aquí se ve claramente que tenemos una, dos y tres filas. Y columnas tendríamos una, dos, tres y cuatro columnas. Es importante dejar claro que hay que definir exactamente el mismo número de columnas para todas las filas. Aquí tenemos una, dos, el punto sería la tercera y cuatro. Entonces, le podemos asociar un identificador a las áreas que queremos definir. Entonces, aquí estaríamos creando un área llamada Header, que ocuparía una única fila y una, dos, tres y cuatro columnas. Aquí estaríamos definiendo un área que se llama Main, que ocuparía las dos primeras columnas de la segunda fila. La tercera columna de la segunda fila es un punto. El punto significa espacio en blanco. Y la cuarta columna de la segunda fila sería otra área llamada Sidebar. Por último, la tercera fila. Las cuatro áreas estarían definidas en una capa que se llama Footer. Esto se traslada a este dibujo que tenemos aquí abajo. Primera fila, las cuatro columnas sería el Header, ahí lo tenemos. Segunda fila tendríamos dos de Main, una vacía y uno de Sidebar. Dos de Main, una vacía y uno de Sidebar. Y la tercera fila sería todo Footer. Entonces, esa sería la rejilla que estamos definiendo. Esto sería la definición de rejilla. Se define a nivel de contenedor, como estamos viendo. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es localizar las capas que queramos posicionar. Es decir, dentro del contenedor tendremos una, dos, tres y cuatro capas y asignarles un espacio dentro de la rejilla. Un área dentro de la rejilla. Entonces, habría que localizar cada uno de los ítems y con la propiedad GridArea definir el nombre de la zona que hemos puesto aquí a la que le queremos asociar. Entonces, la capa con nombre de clase Item A estaría ocupando la zona Header. Es decir, se posicionaría sobre esta rejilla. La capa con nombre de clase Item B estaría asociada a la zona Main. Con lo cual, se posicionaría en esta zona azul. La capa Item C Sidebar, en la zona roja. Y la capa Item D al Footer y estaría posicionada abajo. Esta es la manera más sencilla de empezar con Grid. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de código. Miremos que es relativamente sencillo. Vamos a ver de momento el HTML. En el HTML tenemos aquí, simplemente tenemos definido un contenedor. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis capas. El contenedor tiene nombre de clase Container y cada capa tiene un nombre de clase distinto para identificarlas. En CSS, ¿qué es lo que vamos a hacer? En CSS, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos unas reglas generales. Esto significa dotar de borde, un margin y un padding a los hijos del contenedor. Es decir, a todas estas, una, dos, tres, cuatro y cinco, seis capas, como hemos dicho. Y aquí definimos la rejilla. El contenedor, estamos diciéndole que se convierta en un contenedor Grid. Ahí lo tenemos. Y estamos definiendo un conjunto de áreas, que serían una, dos, tres, cuatro y cinco filas por una, dos y tres columnas. Es importante que esto quede siempre en modo rejilla. Es decir, mismo número de columnas en todas las filas. Aquí vamos a definir unas anchuras relativas, ahora veremos cómo funciona. Y entonces, una vez que tenemos las zonas de la rejilla, simplemente sería localizar la capa en cuestión y asignarle con GridArea el nombre de la zona que hemos definido aquí arriba. En este caso, header, que sería la primera fila. Lo demás es un color de fondo para identificarlas. Entonces, vemos que el valor de esta propiedad tiene que ser el que hayamos puesto aquí. No tiene nada que ver con este nombre de etiqueta de HTML. Esto se ve, por ejemplo, en el menú. El menú tiene un nombre de clase nav, es un elemento nav, y va asociado al área menú. El área menú existe porque está definida aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, es esa asociación la que tenemos que poner. Aquí no hay que poner comillas ni nada, simplemente hay que poner el nombre. Entonces, el resultado. Por otro lado, lo tendríamos aquí. Tendríamos que la capa header está ocupando la zona header, es decir, primera fila, tres columnas. El menú está ocupando la segunda fila completa. Luego tenemos la capa main que está ocupando parte de la segunda y la tercera fila, las dos primeras columnas, es decir, esta zona cuadrada. Y luego tendríamos la 1 y la 2, los asides, que aparecerían aquí. Y abajo del todo, en la única fila, el footer. Por último, tenemos aquí estas dos líneas. Bueno, esto es la justificación, ahora lo comentaremos también, pero esto permite definir la anchura de las columnas en unidades fraccionarias. Si, por ejemplo, ponemos todo una fracción, significa que las tres columnas ocupan una fracción cada una. En total serían tres fracciones lo que tenemos, luego cada columna ocuparía un tercio. Las dos primeras del main ocuparían dos tercios. Si queremos dotar de más peso, por ejemplo, a las dos primeras columnas, podemos poner 2 y 2. Entonces lo que tenemos sería que las dos primeras columnas ocupan dos fracciones cada una, sobre un total de 2 y 2, 4 y una 5. Es decir, sobre un total de cinco fracciones. Dos quintos. Primera columna, dos quintos. Segunda columna, dos quintos. Tercera columna, un quinto. Si le ponemos todo el mismo peso, nuevamente vuelven a ocupar el 33%. Serían dos sextos, sería un tercio, un 33%. De la misma manera podemos fraccionar la altura de las filas. Si queremos que tenga el mismo tamaño relativo cada una de las filas. Si, por ejemplo, tenemos una clase y le ponemos ahí algo más de texto, que se hace más grande, vemos que la altura de esta fila crece y las otras crecen de manera proporcional, porque le hemos puesto que vayan creciendo en la misma proporción. Entonces vemos que todas las filas se hacen más y más grandes cuanto más texto vamos añadiendo. Por último tenemos aquí la justificación. La justificación se puede poner en centrado, al principio, al final y demás. La justificación por defecto sería que ocupe todo el espacio. Una vez que tenemos definido un tipo de rejilla, cambiar el layout de la página es inmediato. Tenemos definidos en cada capa a qué área van asociadas, entonces simplemente pasaría por hacer un nuevo grid template area con una nueva disposición. Por ejemplo, tendríamos esta de aquí. Ahora la cabecera ocupa toda la primera fila igual que antes, pero el menú está en la segunda fila, en dos primeras columnas, el aside en la tercera, el otro aside ocuparía la tercera fila, el contenido ocuparía la cuarta y el futuro en la quinta. En este caso, como el main es más grande, nos interesa a lo mejor darle más espacio relativo, entonces a lo mejor le podemos dar aquí el triple y entonces ampliar la longitud de este. Si quisiéramos dejar alguna zona de la rejilla en blanco, es muy sencillo, todo pasaría por poner un punto en la zona que queremos. Por ejemplo, si queremos dejar esa columna en blanco, ponemos un punto, tercera fila, tercera columna y ahí quedaría un espacio en blanco. Es importante saber que las zonas deben ser rectangulares, es decir, no vale partir o que ocupen zonas tipo triangular. Por ejemplo, no vale poner aquí A2, A2 y arriba A2 también, entonces ya no funcionaría bien. Vemos que funciona de la otra manera. Tampoco vale dejar un espacio en blanco entre dos capas, por ejemplo. Vemos que no funciona bien, de hecho no se está aplicando el grid, se está aplicando el anterior. Ahí lo tenemos. Si comentamos esto aquí, lo comentamos y ponemos aquí un punto, vemos que automáticamente todo se pierde. De la misma manera que si ponemos aquí A2, tampoco funciona bien, se queda todo colapsado, porque es incorrecto. Tienen que ser zonas rectangulares siempre. Y bueno, la especificación es mucho más amplia, por supuesto, permite mucho más juego, tiene muchísimas opciones, pero bueno, simplemente controlando estas dos propiedades, el grid template areas y el grid area, junto con la unidad fraccionaria y la anchura relativa de columnas y filas, pues tenemos un control completo sobre cómo disponer determinadas capas en nuestra página. Y con eso termino este tutorial. Espero que os sea de utilidad. ¡Un saludo!